A Hot, que tuvo un debut muy, muy, ¿cómo decirlo? Ay, ah, la palabra. Musical. Sí, musical, bailado, conmovedor. Ángel, ¿podés hacerme una crónica? Yo estaba durmiendo. Haceme una crónica. Te voy a mostrar todo, Nancy, todo lo que no se vio. Además, la señora llegó con su gente, con todo su entorno. Fue con mucha gente. ¿Quién es el entorno? Se quitó. Con los socios. ¿Aboados? Sin el caballo, sin el caballo, pero fue. Con los socios. Que por fin los mostró, ¿no es cierto? Que dieron la cara por primera vez, estaban felices también. Estaban felices. Les gusta todo el show. Con un montón de gente alrededor. Estaba este señor Ismael, que a veces es el novio, a veces no. Manager, pareja. Manejando todo. Manejando el entorno. Me parece que Ismael juega dos puntas. Por ejemplo, ustedes tienen que ir en este sector del estudio, como si fuera jefe de seguridad del sur. Claro. Ustedes tienen que ir en este sector. Tomasito Zuller, que estaba por ahí, que quería. Y la apoyaba. Lo mandaron al fondo, fondo, fondo. No podía, casi ni asomar. El único que vino acá y habló bien de ella. El único que la defendía. Y el fan de Gilda. El único amigo. Y el fan de Gilda. Castoncito. Pero estaba todo bien distribuido. Ah, ok. De un costado algunos, del otro el otro, y al fan de Gilda en la tribuna. ¿Por qué se le cae el labio de un lado? Porque se acaba de rellenar y le quedó bultito. No vi. Eso, pregunto a las que están capacitadas para responder. ¿En qué sentido estamos capacitadas? No sé, porque ella sabe. No empiecen a pelear. No, no, no estoy peleando, estoy preguntando. Me va a hacer el prontuario de cada una de ustedes. No, pero claro. Un día me voy a tener el prontuario de cada una. No, yo no tengo estética ni me pongo nada. No, yo tampoco, pero vos sabés qué es lo que hace. A Lulipop le suele pasar. Con vos tengo un participante muy enojado, después vamos a hablar. Ay, basta de jolgarse de mí, gente que no existe, por favor. Después lo vamos a... La abogada, hace días y días, que está investigando a la abogada Jot y dio con un testimonio clave que la conoce a ella desde hace mucho tiempo. No vamos a decir por ahora quién es. No, 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 lo vamos a decir. Pero te dio muchos datos. Muchísimos datos, que no solamente que tienen que ver específicamente con el asunto familiar que hemos dado a conocer aquí en Los Ángeles de la mañana, que tiene que ver con clínicas de abortos en la zona oeste que involucran a la familia de la abogada. En su momento, eso fue en el 2014, fue... Exactamente. Llamaba por los noticieros la clínica del horror. La clínica del horror, exactamente, que involucra a la madre, al hermano. Así terminan presa la madre y el hermano. Y ella. Eso te quería preguntar. Porque ella me desmintió, yo le pregunto a la doctora. Sí, lo vi, lo vi. ¿Usted estuvo presa? Y me dijo que no. Pero te lo dijo tímidamente. ¿Estuvo presa, Andrea Tahuada? Estuvo presa tres meses aproximadamente. ¿Tres meses? Justamente, cuando se realiza el allanamiento en la clínica del horror, estaba toda la familia y ella justamente estaba... Una sola pregunta y después vamos a profundizar. ¿En dónde estuvo presa la abogada? Vos ayer le decías en la comisaría de la mujer de Pilar. Exactamente es en Delviso. En Delviso. En Delviso, que es partido. Sí. Exactamente. La comisaría de la mujer que está ahí. Estuvo presa tres meses. Tres meses aproximadamente. Y sé también quién la visitaba. En un rato vamos con toda la información de la abogada Jot y toda la persecución que le hicimos después de película. De película. Después de lo bailando.